Vengo de 99, crecí con toppers, quiero Nike He visto ropes muertos por querer vivirla super high Viviendo el undercore de ready to die Curtiendo lowla, saliendo de la vida ilegal, ok Estoy jugando mami, no te enojes Antes no había pa' ninguno y desayuno francés La calle me avala de kids, por eso no me arruiné La mala vida la elegí pa' no perderme en tu fe Capaz que en una zafé, pero por eso se fue Sigo esperando mis movidas, me motiva a perder Si en casa no falta comida, el resto todo está bien Trastinencias underground, el Bronx no tiene la fe Y que la cuenten los hates, y ahora me regalan hates Estoy saliendo de la ruina pa' dueñarme del game Sigo murdiéndome en la mía, me hice cargo del net Ni cabida lo sortiva que la chupe la ley Otra vez con esta sensación que soy el mejor Cuando subo el escenario y ejecuto el hardcore Son 30 mil en un par de minutos como el doctor Soy el padrino vivo del hip hop Siempre adelante del micro bro, me dicen anti-pop Esos pussy no sé quiénes son Mi perro está en un fire pop y puro skill y drugs Me ven y dicen wow, cada vez más flow Estoy ganando el triple que mi jefe en 2002 Si estás zorra te jode, descartala, let it go Estoy obsesionado con el estudio y los shows Que la gira siga, weed y birra fría Pregúntale al coque y al dog que te va a decir que no es mentira Que se mueran todos los trans y los sortivas Yo sigo haciendo esto por los pibes y por las pibes Y que la cuenten los hates, y ahora me regalan hates Estoy saliendo de la ruina pa' dueñarme del game Sigo murdiéndome en la mía, me hice cargo del net Ni cabida los sortivas que la chupe la ley Que la cuenten los hates, y ahora me regalan hates Estoy saliendo de la ruina pa' dueñarme del game Sigo murdiéndome en la mía, me hice cargo del net Ni cabida los sortivas que la chupe la ley Mamá te pido perdón, sé que ya casi no estoy Es que tengo que moverme si quiero ese millón Quiero subirme a un Ferrari pa' usted de una mansión No me como la peli si en el plato hay arroz Con mis compas lo de siempre empezando a facturar Le pusimos precio alto y seguimos siendo real Ellos me dicen que no, a mi me da que pensar Haciendo mucho con poco, así es en el underground Aprendí que en la calle sobrevive el mejor Y que si te sentís loco siempre hay alguien peor La gente buena se conoce en la peor situación Cuantos que se borraron si hay que entrar en acción Estoy jugado nena, aunque sin miedo a perder Apostré todo por esto cuando no había ni un P Puta vida de rapero no se lo que hice ayer Y son las cuatro de la tarda y recién me desperté Y que la cuenten los hate, ahora me regalan hate Estoy saliendo de la arena pa' adueñarme del game Sigo cundiéndome en la mía, me hice el cargo del NEY Ni cabida lo sorti va que la chupe la ley Y que la cuenten los hate, ahora me regalan hate Estoy saliendo de la ruina pa' adueñarme del game Sigo cundiéndome en la mía, me hice el cargo del NEY Ni cabida lo sorti va que la chupe la ley ¡Gracias!